Hola a todos, les habla Ray. Desde el inquietante cráneo de un posible extraterrestre, hasta los restos reales de una gigante medieval, aquí están 10 de los cráneos y esqueletos más extraños jamás encontrados. Número 10. El lago de los esqueletos en la India. En lo alto del Himalaya hay cientos de esqueletos esparcidos por un sitio antiguo que ha dejado atónitos a los científicos desde que fueron descubiertos por primera vez. Se conoce como el Lago de los Esqueletos y está ubicado en Uttarajan, en la India. Los investigadores sospechan que hay al menos 500 restos humanos ubicados dentro del lago y esparcidos por el área cercana, y hasta ahora no se ha encontrado ni un solo esqueleto perfectamente intacto, están todos fragmentados. En lo que respecta a la historia, un guardabosques se topó con los esqueletos aquí durante la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces la gente ha estado discutiendo sobre por qué hay tantos cuerpos, y por qué el lago alguna vez fue un cementerio tan importante. Una teoría era que un gran grupo de viajeros había sido atrapado en una tormenta de granizo letal en algún momento del siglo IX, causando que todos murieran en el lago. Pero esta teoría resultó ser una tontería. Un equipo internacional de arqueólogos y genetistas consiguió 37 restos óseos individuales del lago, y descubrió que la mayoría de los esqueletos datan de hace mil años. Sin embargo, otros murieron allí en el siglo XIX. El periodo de tiempo es extremadamente confuso, y para hacer las cosas aún más misteriosas, David Reich, un genetista de la Universidad de Harvard, descubrió que la composición genética de los esqueletos es extremadamente diversa. Consta de herencia del sur de Asia, e incluso del Mediterráneo. Esto sugiere que personas de todo el mundo se sintieron atraídas por este antiguo lago en el Himalaya, hace más de mil años para venir a morir. Y hasta el día de hoy, nadie sabe por qué. Número 9. Cráneo humano sin identificar. Los escaladores que exploraban el segundo pico de montañas más alto de California, en el Monte Williamson, descubrieron una sorpresa bastante espantosa enterrado en un campo de rocas. Se encontraron con lo que parecía ser hueso, y cuando inspeccionaron el objeto más de cerca, encontraron un cráneo humano fracturado. Después de algunas de las rocas, resultó que el cráneo era parte de un esqueleto completo, uno que había estado en las montañas durante tanto tiempo que todo lo que quedaba eran los huesos, un par de zapatos y un cinturón. Esto se convirtió en un enorme misterio. No hubo casos de personas desaparecidas en el área que no estuvieran resueltos. Nadie fue reportado herido o muerto, y según el departamento del sheriff del condado de Inyo, actualmente no hay respuesta sobre a quién pertenecía al cuerpo o qué le sucedió. Un portavoz incluso dijo que el cuerpo no mostraba evidencia de maltrato, pero lo realmente interesante es que el cuerpo se encontró un poco fuera del camino. No estaba en un área muy explorada, por lo que la persona puede haber estado caminando fuera de los caminos trillados cuando ocurrió algún tipo de desastre. El esqueleto era tan viejo y estaba tan deteriorado que probablemente nunca se descubrirá su identidad. Número 8. Cráneo alienígena. Un cráneo misterioso con enormes cuencas oculares y dientes como colmillos ha dejado a los científicos atónitos, y algunas personas creen que el cráneo pertenecía a un extraterrestre. El cráneo se ha descrito como un 50% más grande que un cráneo humano estándar. Originalmente fue encontrado por contratistas daneses, que estaban trabajando para reemplazar viejas tuberías de alcantarillado en Sealand Island. Las tuberías que estaban excavando tenían más de 100 años, y debajo de los cimientos del edificio, que una vez fue parte de una carnicería, encontraron el supuesto cráneo alienígena. Al parecer, el cráneo fue examinado por expertos de una facultad de veterinaria en Copenhague, y dijeron que aunque el cráneo definitivamente se parecía a un mamífero, sus características principales hacían imposible identificarlo adecuadamente. Los científicos ahora dicen que el cráneo no tiene absolutamente ningún vínculo con ninguna especie conocida actualmente en la Tierra. Y para hacer las cosas aún más misteriosas, la datación por carbono del cráneo lo situó en 800 años. Nadie está muy seguro de cómo se las arregló para quedar atrapado en algunas tuberías viejas que solo tenían 100 años. Es un gran misterio, y es posible que nunca se resuelva. Según los medios, se encontraron algunos otros artefactos con el cráneo, como huesos de animales y hachas de piedra, pero ninguno de ellos pudo estar relacionado con el cráneo en sí. O esto realmente fue dejado atrás por visitantes extraterrestres, o es uno de los engaños más elaborados de la historia reciente. ¿Tú qué opinas de este cráneo alienígena? ¿Crees que es evidencia de extraterrestres en la Tierra? ¿O podría deberse a una anomalía genética de hace cientos de años? Dime tu opinión en los comentarios, y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para obtener más contenido sorprendente. Número 7. Esqueleto en cueva sumergida. Un misterioso esqueleto de una mujer se acaba de encontrar dentro de una cueva inundada en México, y es diferente a otros esqueletos encontrados en Estados Unidos del mismo periodo de tiempo. Dos buceadores se sumergieron en el sistema de cuevas sumergidas cerca de Tulum, en la península de Yucatán, y fue entonces cuando descubrieron los huesos de la mujer que probablemente tenía cerca de 30 años cuando murió, hace aproximadamente 10.000 años. El esqueleto ha sido apodado Changhol III por los investigadores alemanes que lo estudian. Al parecer esta mujer tenía unos rasgos notables que la diferencian de otros esqueletos encontrados en México, que también vivieron hace 10.000 años. Los investigadores compararon su cráneo con otros 452 cráneos hallados en las Américas, y encontraron que tenía pómulos anchos y una frente plana, que es bastante diferente de otros grupos en ese momento que tenían rasgos un poco más largos y estrechos. También tenía extrañas caries, lo que sugiere que tenía una dieta que incluía mucha más azúcar que otros grupos indígenas de la zona. Esta información puede resultar un poco confusa, pero lo principal que debes saber es que debido a todas las diferencias encontradas con el misterioso esqueleto de esta mujer, los investigadores han podido confirmar que hace 10.000 años en México, ya existían muchos tipos diferentes de etnias y culturas con diferentes rasgos morfológicos. En pocas palabras, hace 10.000 años en las Américas, la gente ya era muy diversa. Número 6. Extraño esqueleto de elefante. No todos los esqueletos más extraños jamás descubiertos pertenecen únicamente a los humanos. Un esqueleto de elefante muy extraño encontrado en la India ha sacado a luz algunos secretos antiguos de la estructura de un antiguo templo. El esqueleto del Paquidermo, junto con su cadena y otros artefactos de madera, se encontraron dentro del sótano del templo Tiruvayankudhi Mahadeva durante un proyecto de restauración. Algunos de los artefactos incluyen ollas y lámparas chinas, y el templo en sí tiene una historia que se remonta a mil años. Pero los huesos del elefante no son tan viejos. La datación por radiocarbono reveló que el elefante vivió hace unos dos siglos, y eso coincide con una historia local de un elefante legendario que fue incinerado en las afueras del templo. Lo que probablemente sucedió fue que el extraño elefante fue incinerado parcialmente, y luego sus cenizas, huesos y pedazos de su cadena terminaron dentro de la bóveda del templo, enterrados bajo aproximadamente 1.5 metros de tierra y desechos vegetales. Pero el misterio aquí es que nadie sabe por qué el elefante era lo suficientemente importante como para ser incinerado y enterrado dentro del antiguo templo. Los historiadores todavía están trabajando por descubrir la historia completa del templo en sí, y los huesos de elefante recientemente descubiertos son solo otra pieza extraña de este gran rompecabezas. Número 5. La gigante medieval. El impactante esqueleto de una gigante medieval fue descubierto recientemente por arqueólogos que trabajan en el Museo del Primer Pías en Polonia. Los restos de esta mujer anormal fueron encontrados fuera de una iglesia medieval. El análisis preliminar de su enorme esqueleto determinó que creció a una altura excepcional de 2.2 metros, más alta que casi cualquier mujer en cualquier parte de la historia. Sin embargo, aunque esta gigante medieval era indudablemente enorme e imponente, aparentemente vivió una breve vida llena de enfermedad y miseria. La gigante fue enterrada en un cementerio utilizado solo para las personas más elitistas de la zona. De hecho, casi todos los enterrados en el cementerio eran ricos, o estaban relacionados con el rey polaco Boleslao el Valiente, que gobernó en la primera parte del siglo XI. Pero después de que terminó el siglo XI, más y más plebeyos comenzaron a infiltrarse en el cementerio anteriormente para ricos. Y hasta ahora, los investigadores han encontrado más de 2.500 esqueletos aquí. No saben si la gigante era parte de la élite o simplemente un plebeyo solitario. Esta misteriosa mujer no tenía huesos proporcionados. Sus huesos resultaron ser gigantes. Esto significa que probablemente sufrió de gigantismo, el debilitamiento paralizante que ocurre cuando la glándula pituitaria de una persona produce hormonas de crecimiento en exceso, lo que hace que crezcan hasta una altura increíble de 2.8 metros. Desafortunadamente no hay historia escrita sobre esta mujer, por lo que no sabemos qué hizo exactamente en su vida. No sabemos si era una guerrera medieval o simplemente parte del circo local. Número 4. Cráneos peruanos alargados. En América del Sur, hace 700 años, la élite gobernante hizo algo que nadie en la tierra siquiera consideraría hoy. Alargaron sus cráneos para parecer extraterrestres monstruosos. Estas personas extendían la cabeza a propósito como parte de un símbolo de estatus. Algo así como una persona rica podría ponerse un reloj de oro. Pero por supuesto, alargar el cráneo de una persona sería considerablemente más doloroso que atarse un reloj. Esto lo hizo una pequeña comunidad étnica que existió 300 años antes del Imperio Inca, conocida como Coyagua. Estos individuos vivían en el Valle del Colca, donde criaban alpacas y llamas, y también utilizaron dos trozos de madera para aplastar la cabeza de los bebés, lo que obligaba al cráneo a crecer hacia arriba en lugar de formarse de forma natural. La práctica fue finalmente prohibida por los invasores españoles en el siglo XVI, y realmente no se ha vuelto a ver desde entonces. Sin embargo, muchos de estos cráneos antiguos se han descubierto en Perú. Según un informe de The Independent, se han encontrado aproximadamente 200 cráneos alargados en todo el Valle del Colca, que abarcan un periodo aproximado de 300 años. No entraremos en descubrimientos individuales, pero sí podemos hablar de la investigación que el señor Velasco Público en la revista Current Anthropology, luego de estudiar una amplia variedad de cráneos alargados que dejó el pueblo Coyagua. Mediante análisis químico, los investigadores pudieron descubrir que las mujeres que tenían las cabezas mutadas comían una dieta más amplia que aquellas con cráneos normales. El equipo también descubrió que las mujeres con cráneos modificados sufrieron menos lesiones que las que no lo tenían, lo que refuerza la idea de que aquellas con cabezas alargadas estaban en la cima de la jerarquía social. Número 3. Esqueleto misterioso. Los restos conservados de lo que solo se puede describir como un hada literal, fueron aparentemente descubiertos en el sótano de una vieja casa en Londres, Inglaterra. Según un reportaje del periódico, el espantoso esqueleto era parte de una colección más grande, que pertenecía a alguien llamado Thomas Theodore Merlin, y el resto de la colección consistía en especímenes de hombres lobo, huesos extraterrestres y otros artefactos increíbles, todos los cuales aparentemente eran recolectados y almacenados dentro de una mansión propiedad de un misterioso coleccionista que vivió a fines del siglo XIX. Esto es algo sacado directamente de Van Helsing, y obviamente no es real. La macabra colección de bestias míticas en estuches y frascos, incluido el pequeño esqueleto de hada y los bocetos de las víctimas de Jack el Destripador, son parte de una narrativa artística, que describe cómo se verían realmente los monstruos míticos y las bestias de cuento de hadas en el mundo físico. El pequeño hada esqueleto puede que no sea real, pero es algo muy bueno para considerar. También es divertido preguntarse cómo habría sido el mundo si estas cosas hubieran existido realmente en nuestro pasado antiguo. Número 2. Cráneo más antiguo de la historia. El cráneo completo más antiguo de un antepasado humano fue encontrado hace unos años por un pastor de cabras en la región de Afar, en Etiopía. Considerada durante mucho tiempo la cuna de la evolución humana. Por increíble que parezca, es 100% cierto. Esta es una de las historias arqueológicas más reportadas en la memoria reciente. El raro cráneo es todo lo que quedó de un antiguo homínido, con un cerebro aproximadamente igual al de un chimpancé. Este antiguo homínido vivió en África hace 3.8 millones de años, y el descubrimiento de la antigua reliquia ha llenado un vacío crítico en la línea de la evolución humana. No estoy llamando a este cráneo parte del eslabón perdido, pero algunos investigadores están diciendo precisamente eso. La brecha en el registro fósil de entre 3.6 y 3.9 millones de años se ha llenado ahora con esta curiosa especie. Los investigadores pudieron utilizar microtomografías computarizadas y reconstrucciones tridimensionales para reemplazar algunas características faltantes del cráneo, y armar una imagen realista de cómo era un antepasado humano hace casi 4 millones de años. Y para ser sincero, parecíamos monos. Teníamos cerebros diminutos, narices aplastadas y una gran cantidad de cabello negro desgreñado. Número 1. Esqueleto de ballena raro. Recientemente investigadores en Tailandia encontraron el esqueleto parcialmente fosilizado de un rorcual de bride, cerca de Bangkok, que se cree que tiene alrededor de 5.000 años. Pero lo que hace que este esqueleto sea tan genial, es que fue descubierto por un ciclista común, que vio el esqueleto de 12 metros que sobresalía del suelo. Después del descubrimiento inicial, los arqueólogos acudieron a la escena para investigar, y pronto revelaron el 90% del esqueleto de la ballena. Según un geólogo local, es increíblemente raro encontrar un esqueleto de ballena en tan buen estado, especialmente en la tierra prácticamente en medio de la ciudad. Si no estás seguro de qué es un rorcual de bride, no estás solo. Estas son las ballenas únicas que prefieren aguas más cálidas, específicamente en las partes costeras del Océano Índico y el Golfo de Tailandia. Los investigadores esperan que una vez que se estudie más a fondo este esqueleto básicamente perfecto, se revelará más sobre las misteriosas condiciones geológicas de hace 5.000 años, así como también saber ayudar mejor a los rorcuales de bride que aún están vivos en la actualidad. ¿Qué opinas de los cráneos peruanos alargados? Déjame saberlo en los comentarios. Y muchas gracias por ver el video, asegúrate de presionar el botón de suscribirte, dejar un pulgar arriba y activar las notificaciones para que no te pierdas nuevos videos interesantes.